El Cervantino nació en Guanajuato, México. 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 Y es que estos siete músicos nos llevarán y nos harán vivir una experiencia verdaderamente única, llena de mucha energía que podría derretir a los corazones más fríos. Con su extravagante espectáculo balcánico y políticamente incorrecto, es posible que sea la mejor banda fiestera para pasar un muy buen rato. Y es que esta banda es una sensación en los Balcanes y está de fiesta porque en esta edición del Festival Internacional Cervantino celebra 20 años de música y de resistencia. Su primer álbum homónico fue lanzado en el 2004 y fue recibido instantáneamente con un entusiasmo que no se había visto en la escena Bosnia desde la época anterior a la guerra. Así es que estamos dispuestos ya a celebrar una gran fiesta, así es como se incendia la alóndiga de Granaditas en esta ocasión, con la presentación de Dubiosa Collective, que desde Bosnia llega para regalarnos un muy buen rato a bailar y a gozar con esta música balcánica. Por eso la invitación para que se quede con nosotros en esta transmisión, por supuesto, a través de la señal de TV4 y enlazándose también a múltiples televisoras. Así es que sin más, nos vamos al escenario para poder disfrutar de la presentación de Dubiosa Collective. Esta es tercera llamada, comenzamos. Si ya está molesto por este espectáculo y desea un reembolso... ...se ha puesto en contacto con el Centro de Llamadas de la Agencia de Bosnia para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Esta conversación puede ser grabada con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios. Para elegir el idioma presione 1. Para soporte técnico presione 2. Si ya está molesto por este espectáculo y desea un reembolso inmediato del dinero del boleto, presione 3. Si desea hablar con un operador, presione 4. Todos nuestros operadores no están disponibles actualmente debido a una resaca debido al consumo excesivo de bebidas alcohólicas refrescantes de la noche anterior. Se comunicarán contigo tan pronto como se recuperen. Espere por favor. Gracias por su paciencia. Nuestros operadores están ahora en el escenario. Por favor, siga sus instrucciones para proceder. ¿Estás listo? Por favor, di... ¡Hey! ¡Mierda santa! Eso fue realmente patético. Tienes que ser más fuerte. Probemos una vez más. Pero con música. Por favor, di... ¡Hey! ¡Gracias por su cooperación! ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Manos arriba! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noches, Guanajuato! ¡Hola, chingón! ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Se siente bien estar aquí, amigos y amigas, somos Tuviosa Colectiva. Desde los Balcán, señoras y señores, desde Eslovenia, desde Croacia, desde Serbia, y cabrones, ¡desde Bosnia! ¡Hola, chingón! ¡Hola, chingón! ¡Gracias! 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 voy a pitar esperanza por sus caries con Ronaldo me va d ligger a mi pierda hay Mateo у 고u Volio bi da namoradcuje ne tiene povieri, Na sebe da se brate, si ja to mi gjeri. Volio bi da namoradcuje de baresinti, I da su constitución y se rígitim finzi. Volio bi da namoradcuje Putin y Obama, Ja niđu u Evropu, neko da dođe nama. ¡Aca, duro, se metino! O, 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 ba, dolazi Europa, Sađer da namoradcuje le svetke milicije, O, 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 ba, dolazi Europa, Sađer da namoradcuje le svetke milicije. O, 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 ba, dolazi Europa, ¡Suscríbete al canal! 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 Habajo luste Habajo Arroca Habajo Mar00 Habajo Luste Habajo Lumputa Olبة Habajo Luste Habajo Luce Habajo Lumputa Habajo Lumputa ¡Vamos! 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 ¡Jedim teba bez motike! ¡Smrćem jake narkotike! ¡Tri ta conja, čiste snagi! ¡A sam nisca bez balenciagi! ¡Tekar, nekaj, apotekar! ¡Sve od toga mogu biti! ¡Adi meni puno draže! ¡Vamos! 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 ¡Drivo, Lula! ¡Drivo, Lula! ¡Drivo, Lula! ¡Drivo, Lula! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Guanajuato on fire! ¡Muchas gracias! ¡Ok! ¡Drivo, Lula! ¡Drivo, Lula! ¡Drivo, Lula! ¡V Faith and Herzog,ités! ¡Drivo, Lula! ¡No 해야 pas Lei! ¡Drivo, Lula! ¡indre! Molo todo el hotel, yo quiero ir a no ir Please don't end me wrong, así comien Just on your own shop 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 Decision de ningún chongo fiel y rumijan Máximo punto, no split decision Around continental, volvón Unite mi asbora, unite tú Unite mi asbora, unite tú Unite mi asbora, unite tú Unite mi asbora, unite mi asbora Unite mi asbora Unite mi asbora Unite mi asbora, unite tú Unite mi asbora, unite tú Unite mi asbora Unite mi asbora Unite mi asbora Unite mi asbora, unite tú Unite mi asbora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Prima ilegal Paras de retórique Pez la zuma y logique Prima ilegal Prima ilegal Caldas unidad en el plazo Reduja en la ciudad Unizo Y no te están en el grano Y no te están en la ciudad Y no te están en la ciudad Y no te están en la ciudad Toda la democracia Toda la democracia Esa es descrital Prima ilegal Paras de retórique Pez la zuma y logique Prima ilegal 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 Iba que tis que si dovisama Paz na omecania Su najbolja de clama Solo como a teba Uso mi na salama Sve u ime naroda Če spotiti zera Kao si temo ministri Naši poslanisti Saš govrati ima lidi Sve to ja ti Na inniči života Vama vika švota Poza i te ložičaj Dove se slobote Prima ilegal 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 ¡Viva México, Cabrales! ¡Viva México! ¡Canta acá en las otras horas! ¡Voy aquí! ¡Muy fácil! ¡Viva México, Cabrales! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Primero vez en Guanajuato! ¡Acá en Ruito! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, es el momento del... Dubiosa Colectiv Karaoke Show. Señoras y señores, ¿os gusta el karaoke? ¿Habéis ido alguna vez? Aquí tenéis la oportunidad perfecta para probar vuestras habilidades de cantantes de karaoke. My dear friends, déjadme presentaros. Especialmente diseñado, multinacional, multicultural, la máquina analógica de karaoke. Estos buenos hombres os van a enseñar la letra y vosotros vais a cantar con ellos, ¿ok? ¡Nos escuchamos! Ok, let's try, tweet test, Guanajuato. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Vamos! Uno, dos, uno, dos, tres. La, 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 la... Amigos, eso es muy mal. ¡No os escuchamos nada! ¡Más fuerte! ¡Se lo he dicho, más fuerte! ¡Vamos! ¡One, two, yeah, party! ¡Lalala, la, 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 la! ¡Eh! ¡Es muy fácil! Ahora, habla bosniano ¡Cantar con nosotros! ¡Manos arriba! ¡Todo llega a su tiempo! Cifro, gledam, ujutro, gutam informacije, novi nepotali, nevardoza se kiracije, nozlomim bombasticije, staracene hronike, con sujezreni, koko, mrtim, terrori, harmonike. Milagradu za sto, ali jedno za to, dao će novi rad da buze Rusija i NATO, svaka nova viesme potuno zablokira, a neću da se brinem da ničuna ne zatrokira. Hlećali se tobe, kukala namatina, eurovisiju, koga ćemo zlati, u hlavi se roje, baranoje, da li dobre mjesti uopšte postoje, ko je, koja krna grupa, da li će pogutati nas crna rupa, nema bit će bolje dok se valjamo u blatu, da gledi se kiraciju, čuvajmo prostatu, čuvajmo prostatu. Ovo kina je generacije, živimo ce kiracije, ovo kina je generacije, usuku civilizacije. Ovo kina je generacije, živimo ce kiracije. Ovo kina je generacije, usuku civilizacije. Ovo kina je generacije, usuku upe. La 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 ¡Suscríbete! 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 Da malo viejo dolo y en el rodazo, da edino es de la faixina naroda Kao ruro, da un sbjesmo eficacije se trlja, solo toniza por protetor, do kodi mrdaz Neche ni capesta clave, la rogule, se lo preobaza, neche pali tune Spare su na piace, zagrizi, smo udite, stave na un pies, kune, saštice, leguzi, ceo Kare smag, si je dar, relativno blizu, i da su nas banke, ukra, ukrize, ne quedaju na izborde Svaki dvije godine, ali o glosom som kotonu, i marihuanu Od Vatikana do Irama, kraude svoju će pališ grana Od Vatikana do Irama, kraude svoju će pališ grana Od Vatikana do Irama, ilegalna i marihuana Od Vatikana do Irama, kraude svoju će pališ noc! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo trabajo de mañana Oye Maricuena Yo trabajo de mañana No trabajo de mañana Quiero fumar No trabajo de mañana Sí señor Gracias Camplones ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Guanajuato? Todos cantar con los santos por favor Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! Y ahora le dejo bailes Si yo no es más del mundo No tengo esa ventaja Para apurar el uso Y ahora le dejo bailes Si yo no es más del mundo No tengo esa ventaja Para apurar el uso ¡Muchas gracias! ¡We are just one band! Far away from Balkan ¡Muchas gracias! ¡Por la energía! ¡Por la invitación! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos y hermanas! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se dice? ¿Sabe alguien cómo bailar un tango bosnio? ¿Mano? No, no, no. Déjame enseñaros. Son solo dos pasos, por favor. Primer paso del tango bosnio. Todo el mundo, abrazar a las personas que tengáis al lado. Todo el mundo, people outside, also, please, do that, we do this together. Todos mismos. Todos juntos. Todos juntos. Como uno. Paso dos. Solo mirad lo que vamos a hacer. Uno, dos, tres y... Hey! Hey, 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 hey Muchas gracias todos Yo soy esquiva ¡Gracias! 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 ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Oh! ¡Hey! No me need a hype, I never beat my wife I'm not a macho man who will stab you in a knife I love it by a rules every single day Own servers theme song and maki ¡Genio! ¡Oh! One day I'm not a chi In my head anarchia Back to original shape ¡ROLF! ¡Y usted no está en assetscapan! VOLCA 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 No est Acting VOLCA VOLCA ¡Muchas gracias Cervantino! ¡Felicitaciones! Sobreviviste hasta el final de este horrible concierto. ¡Qué vergonzosa muestra de incompetencia! Una vergüenza total para toda la industria musical. ¡Felicitaciones a la banda por establecer nuevos estándares para actuaciones terribles! Fue una completa pérdida de tiempo, dinero y un insulto para todos aquellos que aprecian la buena música. Si desea volver a casa inmediatamente para rehabilitación, presione uno. Si quieres que la banda vuelva al escenario para poder tirarles tomates podridos y gritarles comentarios insultantes, pulsa dos. Si eres un grupo de masoquistas y quieres que esta tortura dure una canción más, repite en voz alta. ¡Felicitaciones! 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 ¿Están seguros? Todos en casa Otra más, otra más Una más Muchas gracias Pacan Funk Thank you guys FUNK SHOW BROTHER 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 La música balcánica presente en esta edición del Festival Internacional Cervantino con esta presentación maravillosa de Dubiosa Coléptic inundando de música y de baile por supuesto la Alhóndiga de Granaditas e incendiando este lugar poniendo a bailar a todo Guanajuato queremos agradecerle que haya estado con nosotros en esta transmisión agradecemos a la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México a la red de televisoras justamente de Televisión de América Latina y a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica también agradecemos a nuestros amigos de CER TV, Tele Islas y Telesur por compartir esta fiesta cervantina recuerde que a través de la señal de TV4 en nuestra multiplataforma digital y también en nuestras redes sociales y la señal de televisión usted puede seguir disfrutando de la fiesta cervantina también gracias y saludos a todos los que nos escuchan por 4 Radio en el 94.7 FM más que radio y le agradecemos a usted que haya estado con nosotros bailando y disfrutando de esta fiesta gracias por habernos acompañado yo soy Sarai Martínez, hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias! guanajuato Grandeza de México, Gobierno del Estado Gobierno de México Capital Startup Capital La plataforma más importante en México de inversión de riesgo llega a su cuarta edición en Guanajuato del 8 al 10 de noviembre Este espacio te conecta con los fondos de inversión de Silicon Valley y de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo Si eres un emprendedor o una empresa que busca inversión un ángel inversionista o manager de fondos es para ti Idea Guanajuato invita Ingresa a nuestras redes sociales 200 años, Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!